No me mataron las decisiones, por eso aquí estoy Atrás se quedó el sueño del fútbol o el boy scout Los parceros de la infancia me preguntan Que si rimo de pelado, entonces por qué no he pegado Es mi manera de sentirme eterno De tocar el cielo o el infierno Sin salir de mi cuaderno Como caicedo dejar obra y la norma infringir No sabemos si hay despedidas, ya pasó con Inger Solo les dejo mis canciones pa' que escuchen Mi esencia y el legado de que por lo suyo luche Props a la banda firme con la que hago firmas Y a los que no cambiaron si estuvo vacío el buje Amaneceres escuchando Mobb Deep Viviendo la vida que algunos la tienen de hobby Soñando ser leyendas como Kobe Y representando el crew, el hood Sabe que tiene su Robin El tiempo pasa y le baja el BPM El Godie nunca será para el mundo un NN Las musas mis rehenes, deja que la herida drene Y al que le guste el rap que entrene I.S. Anyone is once Nada que celebrar Rap de por vida Saludos a toda la gente allá En la clínica de fracturas de Medellín Saludos a todos los que se han hecho en la clínica de 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 la